Cuando supe que estaba embarazada, fue la sorpresa más maravillosa. Aunque el primer trimestre de mi embarazo fue difícil, siempre tuve la seguridad de que Dios ha estado al control de nuestras vidas. He experimentado tantos cambios en mi cuerpo. Pensar que un ser humano crece dentro de mí es un milagro. Ya quiero conocer a mi bebé, ya quiero tenerla en mis brazos y decirle que la amamos tanto que deseo todo lo mejor para ella. Ahora nuestro entorno gira alrededor de ella, porque cuando llega un ser tan indefenso a nuestras vidas, no cabe duda que la vida cambia en todos los sentidos. Pero estoy segura que no nos arrepentiremos de tenerla en nuestros brazos. Bebé a Bordo Hola amigos, sean muy bienvenidos a su programa Bebé a Bordo y los saludamos desde la guardería, mis amiguitos, la Universidad de Montemorelos. Annalise, ¿cómo estás? Muy emocionada, Yaya. Sí. Con el tema de hoy. ¿Por qué? A ver, platícame por qué. Porque es un tema tan bonito, es un proceso tan normal, las mujeres, pero también que tiene muchos mitos alrededor. Así es, y estamos hablando del embarazo. Así que tenemos a nuestra invitada, Kelly, pasa por favor. Muy bienvenida al programa Bebé a Bordo. Bienvenida. ¿Qué trae a su bebé a bordo en su vientre? Gracias por aceptar la invitación, Kelly. Muchas gracias. Y bueno, para ya comenzar, platícanos, Kelly, ¿cómo fueron los cambios cuando te diste cuenta que estabas embarazada? Bueno, pues sí hubo muchísimos cambios. Gracias a Dios ahorita estoy de siete meses y medio. Ajá. Y es un milagro que haya llegado hasta aquí. Sí, platícanos, ¿por qué? Bueno, porque al principio, pues me dijeron, la ginecóloga me dijo que tenía un riesgo de aborto, o sea, fue como una semana después de saber que estaba embarazada. Sí. Que fue, o sea, fueron emociones encontradas. Claro. O sea, sí estaba feliz, pero estaba como muy impactada también. Sí. Pero nada más tuve como una semana para estar emocionada, algo así. Y luego... Y con la noticia después. Sí, y luego ya la semana saber que tenía un problema y que podía perder al bebé. Y eso genera mucho estrés, ¿no, Adalis? Sí. ¿Eso repercute en el embarazo? El estrés, el estrés en general en las mamás puede afectar al bebé durante el embarazo. Ellos, pues, sienten el estrés que se percibe del entorno, pero los riesgos de aborto generalmente se dan en el primer trimestre, los primeros tres meses. Este, qué bueno que Kelly llegó hasta este momento de su embarazo. Y que fue atendida, pues, a tiempo, ¿no? A tiempo, claro. ¿Esto se da en los embarazos primerizos o se puede dar también en...? En cualquiera. Se puede dar en cualquier embarazo. Puede ser el tercer, cuarto embarazo y tener un riesgo de aborto porque muchas son las causas que pueden ocasionar. Ahora, con el embarazo, ¿tú sentiste náuseas, sentiste algún tipo de malestar en el embarazo? Sí. Bueno, fueron como dos etapas. En la parte que tuve el riesgo de aborto eran pequeños dolores aquí en el vientre bajo y la incomodidad, pero más que nada por resultado de hormonas que me estaban dando para tratarme. Ok. Entonces, eso me ponía hipersensible. O sea, de por sí dicen, ¿verdad? Que estamos más sensibles, pero eso era más. Y ya después que superé esa etapa, sí estuve también con muchas náuseas, vómitos, dolor de cabeza y mucho cansancio en el primer trimestre. ¿Por qué se da esto, Adalis? Normalmente, en el embarazo, la cantidad de sangre que maneja nuestro cuerpo se duplica. Ok. Porque el bebé necesita sus aportes y esto genera en la mamá un cansancio. El cuerpo necesita adaptarse a la cantidad de sangre que está aumentando. Entonces, genera un cansancio. Los vómitos es por causa de una hormona especial que hay en el embarazo. Son las náuseas, matutinas especialmente. Pero se deben de curar después del tercer mes. ¿Cuál es esa hormona? ¿Cuál es el nombre de esa hormona? La hormona gonadotropina, coriónica humana. Ah, sí. Y bueno, solamente, bueno, ¿es de mujeres o también? No, esa hormona es exclusiva del embarazo y es la que ocasiona las náuseas, la causante de las náuseas y los vómitos matutinos. Muy bien, bueno, vamos a conocer el siguiente tip, las invito a conocerlo y ya volvemos después al corte. La estimulación musical temprana es aquella que desarrollamos en los bebés de 0 a 3 años. Esta debe ser de manera natural en nuestro hogar, rodeándolos de un ambiente musical. También los podemos acercar hacia los instrumentos, hacia el instrumento que nosotros queremos que después él aprenda. También los podemos llevar a conciertos, llevarnos a alguna clase de estimulación musical donde nos podamos divertir con ellos, donde podamos crear lazos afectivos que van a ser para toda la vida. La estimulación musical en ellos desarrollará una mente y una memoria muy buena cuando sean adultos. También es importante que ellos escuchen buenos ejemplos, tal vez en videos o en personas físicamente, buenos ejemplos musicalmente hablando. Es decir, es de personas tocando algún instrumento. Al desarrollar todo esto en nuestro bebé, crearemos un corazón lindo y hermoso en un futuro. Los niños son el corazón de cada familia y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. ¡No te lo pierdas! Piedra, Papel o Cuchara por este tu canal. Y bien, ya estamos de vuelta. Estamos hablando sobre el embarazo. Y bueno, quiero también preguntarte, Kelly, bueno, primero, Ada, se dice que en el embarazo, pues suben de peso. ¿Cuánto es lo normal para subir? Los primeros tres meses deben de subir más o menos medio kilo por mes. Ya después, un kilo, perdón, un kilo por mes. Ya después, en los últimos tres meses, se recomienda que sea medio kilo. Ya no tanto subir de peso. Y en total es más o menos 11 kilos durante todo el embarazo. Eso ya depende mucho del control de los alimentos para la mujer. Sí, es muy importante que las mujeres sepan que no porque yo esté embarazada voy a comer por dos. Eso es algo muy típico que he escuchado. Ay, es que el bebé quiere una hamburguesa. Ah, es que el bebé quiere... Sí, se le antoja. No, no es que vamos a comer por dos personas. Es que vamos a comer la misma cantidad, pero más nutrientes. Ok, lo que necesita el bebé. Sí. ¿Tú qué le... sí sentiste algún cambio en tu embarazo, en tu peso? Bueno, hasta ahorita, o la última vez que fui al médico, había subido seis kilos. Ajá. ¿No parece? Que vas de acuerdo a tus meses. Sí, sí, según esto, pues sí. Al principio fue lo contrario, yo bajé. Pero era por el riesgo que tenía también. Claro. Y casi no quería comer muchas cosas, me daban los ascos y eso. Entonces al principio bajé, no tanto, ¿verdad? Como un kilo. Y ya luego lo recuperé y subí cuando ya estuve más sana. Ok. Bueno, son aspectos que suceden, o sea, es realidad que sucede en diferentes embarazadas, pero no es una regla. Sí, cada mujer es diferente, cada mujer reacciona diferente a los embarazos, cada embarazo es diferente, incluso. Y hay que saber también eso, de que no es una regla. Si yo veo a mi amiga que está subiendo mucho de peso o que no está subiendo, no es porque a mí me va a pasar igual. Todas somos diferentes. ¿Qué ejercicios son recomendables para el embarazo? Se dice que caminar mucho te ayuda a tener un parto mejor, ¿es verdad? Sí, la caminata es el mejor ejercicio que uno puede hacer durante todo el embarazo. Y antes, supongo que la persona que se ejercita, eso va a ayudar también. Ayuda mucho también. Lo que también es enfatizar que el embarazo no es una enfermedad. Al menos que haya un riesgo, por ejemplo, Kelly, que tenía un riesgo de aborto en su primer trimestre, pues dejar de hacer muchas actividades. Pero si el embarazo es normal y no hay ningún riesgo, no es una enfermedad. Nosotros podemos seguir haciendo nuestras actividades. Y sí, el ejercicio, por ejemplo, evitar andar en bicicleta, evitar los aerobics, evitar piscinas. En un trimestre se evita ir a las piscinas por el riesgo de infección. Pero de ahí en fuera, la caminata, el baile también a veces es muy recomendable. Ejercicios de estiramiento muscular. Existe también con las pelotas, ¿no? Pelotas con pilates que hacen ejercicios para también estimular que pueda tener un parto mejor. Sí. He escuchado también que el esposo tiene algunos síntomas relacionados a la mujer que está embarazada. ¿Por qué se da eso? Sí, algunas investigaciones dicen que es solamente por la familiaridad que hay y la cercanía que hay entre la pareja. O sea, no hay algo que pueda yo decirte es por esto, porque no está comprobado. Pero sí, llega a pasar de que el esposo tiene los antojos o tiene las náuseas también. ¿A ti te pasó, Kelly? ¿Con tu esposo? Sí, sí. Y bueno, yo había escuchado otra explicación, pero no sé si era cierta. Porque me habían dicho que a través de la saliva, en un beso o algo así, que como que le puedes pasar a tu esposo cierta hormona o algo, no sé. Y que por eso. Bueno, en el caso de mi esposo, sí llegó a sentir un poquito de náuseas, pero fue eso lo único. Y bueno, eso se ve a veces con las parejas, pero algunos tienen hasta rechazo, ¿no? Con él. Sí, es algo muy chistoso. Pero te digo, cada mujer reacciona diferente a los embarazos y a veces la pareja es la que lleva las consecuencias. Bueno, para seguir platicando de esto, las invito a conocer el siguiente tip. No se vayan. Ya volvemos. En este momento nos vamos a focar, más que todo, sobre el ejercicio perianal que nos va a servir en el momento del trabajo de parto. Este es un procedimiento que se tiene que hacer desde los primeros meses, sobre todo si estamos en el quinto o sexto mes. Entonces, es ideal para iniciar a hacer los ejercicios pélvicos y vamos a hacer este movimiento dos veces al día. Nos va a ayudar a mantenernos en buena condición el perianal para que pueda estar más elástico. Otra forma de poderlo hacer también es cuando deseamos orinar, tratamos de contraer nuestro músculo pélvico para no orinar. Entonces, si hacemos este ejercicio, contraemos y relajamos, contraemos y relajamos, esto nos va a ayudar a que tengamos mejor elasticidad y podamos así mantenernos bien para el momento del trabajo de parto. Gracias por la invitación. Sí, y para nuestras futuras mamás. Sí, y es importante que esta información la tengan todas las mujeres que están planeando tener un bebé a corto o largo plazo. Y como es nuestra costumbre, Kelly, quiero compartir con ustedes este versículo que está en Salmos 22.10, que dice, A ti fui encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué bonito, ¿no? Saber que Dios está siempre al control de nosotros. Gracias, amigos. Los esperamos en un próximo capítulo de Bebé a Bordo. Hasta pronto. Bebé a Bordo.